¡Somos Cuarteto! ¡Somos la fiesta! ¡Somos Cuarteto! 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 El que fuera tu amante me habló de ti, se disculpó también Él se siente culpable de tu traición, de mi amargura Lo que más me dolió cuando fue que me habló en tu intimidad Cuartito.com Si yo te desmené y él te descubrió todo tu cuerpo ¿Cómo pude engañarme con tu querer? Nunca sabré por qué Eres tú una cualquiera y yo que creí que eras la gran mujer A mí me desilusió cuando yo descubrí lo falso que fue tu amor Y ahora no serás la vida servicial sino la más despreciable Y así que conmigo es solo un frío en mi alma Con él una lupa hambrienta se tienda de amor Y siempre en su cama Cuartito.com Decí que conmigo es solo un frío en mi alma Con él una lupa hambrienta se tienda de amor Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Fuiste el grado de luz que me alumbró el camino Una nueva sensación sentirme solamente mía Cuartito.com Por más que juré que jamás volvería yo a amar Con suaves caricias lograste matar mis defensas No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Eres una piedra sin disfraz Eso de mi sorpresa Y ahora te vas Con mi cariño tú estás Con mi corazón como equipaje Juntos de guardar todo nuestro amor Y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras Comandido toda mi dolor Y ahora te vas Y por favor no vuelvas Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar Cuartito.com Quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una novia Cuartito.com Vivir así es morir de amor Por amor tengo la alberida Por amor No quiero más vida que es tu vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy bendigo de su beso Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Bueno Manita que te da Oye Sigue de bailar Sigue de bailar ¡Venga! Ahí Ahí Sigue de bailar En la llave Sigue de bailar Sigue de bailar Cada vez que quiero hablar Cada vez que quiero respirar Apareces tú Entre besos y caricias Entre que a ti la sonrisa Solo mi beso Cuartito.com Siento que te quiero tanto Siento que me estoy fallando Al pensar en ti Ya no puedo ser tu dueño No, no puedo ser tu dueño Y aún te espero Aún te quiero Entre las rosas doy en las espinas Y ya no sé muy bien para qué Aún te espero Aún te quiero Cuartito.com Y me pregunto cada noche que ironía ¿Por qué te soñé alguna vez? Me pregunto si tú supieras que te voy a enamorar Cuarteto.com 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 Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas, oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Tengo miedo de decirte algún día, que esto es todo en mi vida, como usted es la más querida, que mi corazón ya no habla de agonías, si no hace palmas yo, 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 yo me iría. Salva nuestro amor en pena, salva tan solo que nos queda, y si solo pudieras decirme que me esperas. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Y ya te detenga, que no te atrapé, ni mala suerte, gracias por hacerme tan feliz. Quiero vaciarme la vida, llenándola toda de ti, quiero escapar de las horas, de cada momento sin ti. Quiero perderme en tus brazos, volvando mis ansias, de ti. Y tú no estás, no estás, y yo me quedo solo, no estás, y ya no sé qué hacer. Y tú no estás, y tú no estás, y me ahogo en esta ausencia sin final. Amada mía, amada mía, tú, el fuego que me consume, la brisa que me acaricia, el agua que me da vida. Amada mía, amada mía, yo, la triste me la agonía, muriéndome día a día, perdíndote en mi agonía. Amada mía, amada mía, amada mía. Amada mía, 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 am Porque eso te pega, que no se te vaya Porque eso te pega, que no se te vaya Porque eso te pega, que no se te vaya Porque eso te pega, sí, sí, sí Y se armó, y se armó Y está Cuarteto.com El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Será que tu amor ha sido tan diferente Será que me lo han sido confiar en mí Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti que la gente Me queda decirte así, no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que me lo han sido confiar en mí Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti que la gente Me queda decirte así, no Cuarteto.com No sé si te loco estoy 100% confiado Júgase conmigo Yo no estoy La noche ya te va a largar Si tú me la paso pensando Júgase conmigo No Marcelino Bauchelín 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 Palmas, palmas Cuarteto.com A mí me gusta bailar El ritmo que vino nuevo A mí me gusta bailar El ritmo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora Seguro que yo me muero Y si no lo bailo ahora Seguro que yo me muero Así baila el loco ¿Yo? Así baila el loco Cuarteto.com ¿Vosotros? Así baila el loco ¿Tú sabes? Así baila el loco ¿Tú sabes? Así baila el loco Así baila el loco Antes Antes de seguir Le quiero agradecer al loco Por dejarme compartir este momento Con vos No tengo palabras Para describir Lo que se siente Desde acá arriba Y poder estar a tu lado Es lo único que quería decir En esta noche tan especial para él Muchas gracias Muchas gracias Arriba mis tiros Me hieren los recuerdos Mi vida ya no tiene sentido Ni razón Porque con tu partida Dejaste mi alma herida Mataste mi ilusión Me rompiste el corazón Cuando mi piel se vio Intenté el sueño Y no puedo No debo No quiero Seguir llorando así Esperando a que te arrepientas Y no vas a ir Cada vez quiero seguir soñando Tu nombre con furia No puede vivir Para la furia Para todas las redes Cuarteto punto com Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí Desde el 13 de abril Parece que no hay más nada De aquella mirada Que aún guardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarlata Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Estoy sufriendo con esa mujer Cuarteto punto com Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Me ayuda con las palmas hermanos Poco a poco Voy viviendo la vida Mirándote costado Dos momentos tan malos Que he cansado de pasarlo Me da el pecho de agonía Y también de alegría Y también de alegría Y cuando miro al cielo Me llenan Más recuerdos De aquellos que se fueron Escribiendo melodías Cuarteto punto com Siempre me pregunto Si de loco Se acordarían ¡Vamos! Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros azules Que no existen Y mi vida va Y mi vida va Cuarteto punto com El portal de la música De cuarteto Y mi vida va Entre pájaros azules Que no existen